Son incalculables las proporciones de la emergencia por inundaciones en el llano. Ahora, el problema más grave es la desocupación de los antiguos empleados de los ferrocarriles nacionales. Buenas noches. Esteban Jaramillo, el grupo de periodistas de TVOI y Judith Sarmiento... Yo tenía una alta tendencia a las humanidades, a pelear por los derechos de la gente, a pensar en los problemas humanos. Entonces hice toda una gama de cosas. Yo quise ser desde maestra hasta socióloga, psicóloga, hasta fisioterapeuta, quería ser. O sea, de todo. Yo pasé por todas las áreas. Yo solamente me presenté a una facultad, me presenté a una sola entrevista y pasé a la Universidad Externado de Colombia. Y estudié mis cinco años de Derecho con buen suceso también. Señal Memoria. Imágenes y seguidos para la historia. ¡Gracias!